Epcom Industrial maneja una línea muy amplia en la línea rojo claro o rojo para ambulancias. Como nos damos cuenta en este vídeo tenemos la línea de torretas X67 así como todos los plafones para ambulancias que manejamos en los diferentes tamaños. Epcom Industrial trabaja de lleno en la calidad y en las garantías que necesitan tus proyectos para cualquier clase de especificación y vehículo. En este caso tenemos una ambulancia totalmente equipada para ambulancias con los diferentes plafones de la marca Epcom Industrial así como la torreta X67RW para ambulancias. Prueba los productos de calidad de Epcom Industrial en sus diferentes colores y en sus diferentes diseños. Outa 10 mil이에요. Y ? Vuelvo la Marina, Vuelvo la accuse de Vuelvo la ayuda de Gracias.